Las cuevas más oscuras de nuestro mundo están llenas de criaturas cuya existencia parece casi imposible. Aunque dentro todo es completamente oscuro, el que se mueve es como una sombra. Desde lo espeluznante hasta lo peculiar e incluso aterrador. Prepárate para ser sorprendido por los videos de turistas que entraron en una cueva prohibida. Siguiendo las instrucciones de una familia para enterrar a su mascota, dos sepultureros ingresaron al área y vivieron una experiencia aterradora. Al notar una pared llena de insectos cerca del sitio del entierro, cavaron por curiosidad. De la abertura emergió una mujer de cabello y ojos blancos. Ambos huyeron aterrorizados, pero uno de ellos ya estaba poseído. En el video podemos ver claramente cómo el poseído atacó e intentó matar a su compañero y escapó de ese lugar. La víctima relató lo ocurrido a su sacerdote, quien organizó actividades paranormales en el lugar. Extraterrestre en una cueva desierta. En Italia, una pareja estaba sentada en las escaleras frente al pozo de una mina cuando escucharon voces inusuales. El joven, con valentía, se aventuró en la oscuridad para descubrir la razón de esas voces. Pronto, los ojos de una criatura brillaron. El chico regresó apresurado por el miedo y fingió no haber visto nada. Al llegar a casa, la pareja revisó la grabación y vio una criatura similar a un alienígena sin piel. La mina era famosa por lo escalofriante. El gobierno decidió cerrar este sitio al público debido a que ya se habían escuchado otros casos como este. Ojos rojos en la oscuridad Tres soldados se encontraban en la entrada de una cueva. Uno de ellos contaba historias de terror. De repente, en la oscuridad, aparecieron unos ojos rojos detrás de uno de los soldados. Aunque en un principio ignoraron la aparición, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los soldados huyeron de la cueva y, como si una fuerza paranormal los rechazara, la entrada quedó sellada por rocas que cayeron repentinamente. Impactados por lo sucedido, se quedaron frente a la cueva y más tarde compartieron toda la evidencia con otros soldados. Un niño, junto con sus dos amigos, entró a un túnel de tubería de agua para encontrar a su perro perdido. Mientras deambulaba sin rumbo con una linterna y una cámara grabando, sus dos amigos lo seguían a través de la oscuridad. Cosas extrañas ocurrieron, pero continuó intentando localizar al perro y terminó en la esquina de un corredor. Allí vio a un individuo sin rostro, cubierto con una tela larga y blanca. Todos corrieron fuera del túnel con miedo. El video se volvió popular y quienes lo vieron especularon que podría ser el hombre que se perdió en ese túnel hace unos años. Y creen que su fantasma ahora deambula por allí, impidiendo la entrada en el túnel. Cueva Maldita Un grupo de turistas fueron de viaje y se encontraron con una cueva antigua. Todos decidieron entrar sin un guía turístico, pero algunos miembros del grupo no estuvieron de acuerdo. Mientras exploraban la cueva y documentaban la extraña infraestructura, una criatura blanca y fantasmal, que se asemejaba a un humano muerto, fue captada. Todos se alarmaron cuando comenzaron a escuchar voces y una criatura los atacó. Cuando todos intentaron protegerse unos a otros, estalló un caos ensordecedor. Afortunadamente, antes de que ocurriera algo aún peor, todos lograron salir corriendo de la cueva y salvar sus vidas. Luego compartieron la historia de esa cueva maldita. Cazador de vida silvestre Cuando un fotógrafo de vida silvestre decidió refugiarse en una cueva del bosque, se encontró con algo extraño. Al entrar en la cueva, escuchó algunas voces somnolientas que resonaban y, acercándose con cuidado, para ver que estaba durmiendo allí. La cosa extraña se despertó y la criatura mostró medio rostro desde detrás de la pared, donde estaba parado el fotógrafo. El hombre quedó asombrado y dio unos pasos hacia atrás. En la oscuridad parecía un fantasma, pero una vez que apagó la linterna, apareció como un murciélago de 24 a 26 pulgadas. Afortunadamente, el fotógrafo logró escapar. De lo contrario, podría haberse convertido en la fuente principal de alimento para ese espeluznante vampiro. Cueva oculta Un grupo de amigos, durante su viaje en Quebec, Canadá, se encontró con un túnel. Curiosos por explorar, decidieron entrar. Con sus linternas encendidas, el grupo entró en el largo y oscuro túnel, donde alguien ya los estaba esperando. Molesto por la luz del intruso, salió rápidamente de la oscuridad, solo para mostrar sus características espeluznantes. El ataque fue tan repentino, que la cámara no pudo captarlo. Lo único grabado fue una sombra humana, que carecía de un cuerpo. Afortunadamente, lograron escapar de un final aterrador y nunca se atrevieron a regresar. Antes de continuar con el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para seguir viendo nuestros increíbles contenidos. Lagarto molesto Un grupo de turistas exploraba una cueva austríaca de más de 100 años de antigüedad, bajo una cascada de 250 pies, sin imaginar que vivirían una experiencia aterradora. Mientras avanzaban, iluminaron con una linterna y, desde la distancia, vieron una figura extraña que trepaba por la pared. Parecía un lagarto peludo con cuerpo humano, pero sin cabeza. Intrigados, dieron unos pasos para observarlo mejor, pero, de repente, la figura desapareció frente a ellos. Aterrorizados, huyeron de la cueva. Al informar a los lugareños sobre el incidente, estos admitieron haber tenido experiencias similares en esa misma cueva. Pie grande en la cueva Un equipo de exploradores descubrió enormes huellas en el suelo y decidieron buscar la criatura a la que pertenecía. Siguieron las huellas, que se volvieron más frescas a medida que se acercaban al borde de una cueva. Luego sintieron que una gran criatura estaba oculta en el centro de la cueva. El equipo se asustó cuando esa criatura peluda, negra, de ojos rojos, se movió y mostró la mitad de su rostro. Era horrible, así que no intentaron inspeccionar más y abandonaron la cueva. Algunos consideraron que era un pie grande de la criatura sobrenatural se rumorea, que vaga por los bosques. Monstruo del túnel Una actividad paranormal fue capturada por un equipo de ingenieros en un túnel a 1500 pies de profundidad en las montañas de Japón. Fue utilizado por los soldados en la Segunda Guerra Mundial y tenía alta radiación. Después de muchos años de abandono, el gobierno japonés envió un equipo de ingenieros al túnel para medir las lecturas de radiación en varios ángulos. Mientras lo examinaban, experimentaron algunas cosas extrañas que le sucedieron a algunos miembros del equipo, lo que generó miedo, y abandonaron ese lugar porque el túnel albergaba espíritus. Después de mucha deliberación, ningún ingeniero estuvo dispuesto a ir allí y realizar una inspección. Como resultado, el túnel permaneció en misterio hasta este punto, pero fue cerrado al público. Demonio de fuego Después de escuchar numerosas historias sobre fuerzas malignas, un camarógrafo visitó un lugar abandonado en una vieja casa. Sintió fuerzas extrañas que lo rodeaban en el momento en que llegó. Luego notó a alguien frente a él que podía cambiar de forma y convertirse en humano. Cuando intentó atraparlo, la cosa extraña desapareció. Después de eso, un extraño humano entró en un pequeño sótano. Siguiéndolo, el joven descubrió que se había convertido en un fantasma aterrador y que estaba de pie sobre las llamas. El camarógrafo intentó recitar versículos bíblicos para expulsar la fuerza sobrenatural, pero el demonio de fuego lo atacó y lo obligó a huir. Encuentro espeluznante Nick, un chico que disfruta explorando lugares aterradores, se aventuró en una cueva muy estrecha. Dejando su bolso afuera, entró solo con su amigo, una linterna y una cámara. Cosas extrañas comenzaron a sucederle tras la pérdida de su amigo, escuchó voces extrañas y sintió como si alguien le arrojara piedras. Asustado, el hombre corrió de regreso a su mochila y recogió las cosas que alguien más había dispersado. En su pánico, dejó caer la cámara al suelo y comenzó a recoger los objetos esparcidos. Los dos ojos que lo observaban fueron captados por la cámara, pero Nick no se había dado cuenta. Al regresar, vio los ojos en el video y compartió la grabación en las redes sociales. Ser inquietante Unos jóvenes youtubers habían escuchado historias sobre un lugar y la criatura que lo habitaba. Fueron allí para compartir su experiencia en redes sociales y el espeluznante encuentro con la criatura. Después de entrar en el lugar, comenzaron a experimentar cosas extrañas y de repente apareció una mujer con cabello negro. Ella tenía un comportamiento y un lenguaje extraños. Ambos intentaron hablar con ella, pero ella se asustó e intentó huir. Sin embargo, lograron grabarla en video. Después de ese incidente, las cosas en ese lugar volvieron a la normalidad, pero luego surgieron nuevos rumores. Más personas afirmaron ver a la misma mujer. Parecía que el lugar le pertenecía, dejando el misterio sin resolver. Criatura no identificada Se asignó la tarea de limpieza a un hombre. Descendieron por el viejo túnel y vieron huellas de algo extraño. Las huellas los condujeron a una oscuridad mientras la seguían. De repente, se desató el caos cuando apareció una criatura espeluznante de gran nariz. Uno de ellos tuvo la audacia de esconderse detrás de una pared y filmar esa inquietante criatura. Era grande, peluda, con ojos penetrantes y una nariz larga, cuerpo sucio de color gris, cara peluda y arrugada, pero con un cuerpo inusualmente saludable. Salieron del túnel y reportaron el incidente a las autoridades. Las autoridades les ordenaron a los científicos del país que examinaran el túnel. Paseo en balsa Un turista decidió dar un paseo en balsa por el río Isabela. Durante el paseo en bote, todos se reían y creaban recuerdos captando videos. Pero, de repente, apareció una criatura y comenzó a seguirlos desde el agua. Y algo golpeó fuertemente su bote. Todos se alarmaron y sintieron temor. Pero rápidamente y con miedo llegaron a su destino. A través del video, se hizo evidente que una mujer larga y peluda había seguido su bote bajo la superficie del agua. También hubo informes de numerosos testigos que afirmaron haber visto y experimentado seres sobrenaturales en el río. Luego, los lugareños revelaron que era el fantasma de una mujer, que una vez se ahogó trágicamente en ese río, y que su espíritu aparece en el agua. Después de escuchar rumores, tres amigos se dirigieron al sistema de alcantarillado para atrapar a un fantasma. Al principio, todo era normal, pero todo se volvió extraño. Las luces de sus linternas se dañaron y sintieron una presencia extraña que los rodeaba. Cuando la linterna de uno de ellos comenzó a brillar, notó que la luz iluminaba a una criatura enmascarada. Con dientes largos y ojos rojos, la criatura estaba de pie, detrás de su otro amigo. Todos estaban aterrorizados y corrieron hacia afuera, pero uno se desmayó, debido a un ataque de pánico, y el fantasma lo arañó levemente. Afortunadamente, logró escapar. Criatura extraña Viajando en el bosque sudamericano, unas personas detectaron un olor desagradable cuando entraron al bosque para filmar animales salvajes. En los arbustos cercanos a la cueva, olieron algo fétido. Asumieron que debía ser el cuerpo de algún animal muerto. Pero cerca de la entrada de la cueva, una criatura calva dormía. Era un ser muy extraño, con ojos huecos, brazos y piernas delgadas y arrugas pronunciadas. Al acercarse por curiosidad para examinarlo en detalle, la criatura se despertó repentinamente e intentó saltar sobre ellos. Uno de los turistas logró hacer un video de la inquietante criatura, mientras los demás intentaban salvarse. A través del video los científicos descubrieron que la criatura no era un animal mutante ni nada por el estilo, en realidad parecía un alienígena. Especie salvaje Después de intentar capturar a un extraño ser durante un tiempo considerable, dos amigos finalmente lo lograron. Vieron algo oscuro moverse hacia la cueva. Lo siguieron varias veces, pero dentro de la cueva, la cosa extraña desapareció. Entonces, un día, con toda la preparación, ambos entraron en la cueva y vieron a la criatura. Retrocedieron asustados. El monstruo luego desapareció. Los jóvenes describieron en detalle a ese inusual ser, revelaron que se trataba de un fantasma y advirtieron a los lugareños que evitaran la cueva donde habitaba la criatura. Bruja desapareciendo Un explorador entró en la cueva, al pie del acantilado con un grupo de personas. La historia del área narra que varias personas intentaron descubrir los secretos ocultos del lugar, pero no lo lograron. Motivados por esto, un equipo emprendió su propia exploración. Mientras el guía turístico hablaba sobre el sitio, la cámara captó a una mujer de baja estatura con un velo blanco que emergió silenciosamente de entre los árboles y desapareció en la penumbra del bosque. La gente notó eso e intentaron averiguar a dónde fue, pero no había espacio, ni grietas, ni nada cerca de esos árboles. La cueva siempre fue famosa por sus misteriosas cosas paranormales. Se rumorea muchas cosas extrañas sobre ese lugar. Así que, en ese momento, los exploradores consideraron que era mejor irse. Hospital abandonado En el antiguo hospital Joseph Riverside. En Warren, Ohio, dos amigos vieron unas manos fantasmas que se escondían. Con una luz y cámaras encendidas, entraron al área para investigar el sitio. Mientras recorrían el lugar, se dirigieron a una habitación sombría. Entonces, uno de ellos vio una gran mano con uñas largas y negras que se veían en una de las habitaciones. Se asustaron y salieron de ese lugar, pero quedó claro en el video que el ser extraño usaba el hospital como su escondite. Alma en el pozo Un youtuber solía publicar contenido de su perro, pero un extraño video se convirtió en la fuente central de esta aterradora historia. Un día, su perro desapareció y mientras lo buscaba, se encontró con un viejo pozo rodeado de árboles. Al escuchar una voz extraña proveniente del pozo, decidió investigar quién era. Allí vio a una criatura extraña con ojos brillantes, mirándolo fijamente. Asustado, corrió por su vida y compartió este video en internet. La gente se emocionó y afirmó que este lugar es el hogar de algunos críptidos. Sin embargo, solo son especulaciones, ya que aún no se sabe con certeza de qué se trata. Alienígena en Miami Una pequeña criatura en un árbol de Miami, Florida, llamó la atención de los lugareños. Una pareja, mientras trotaba, se encontró con un agujero de forma extraña en un viejo roble. El hombre intentó filmar la singularidad del árbol cuando una pequeña y pulposa criatura salió de la cavidad. Parecía casi un pequeño humanoide, que intentaba esconderse de la vista de los transeúntes. Emocionados, informaron a otros. Pero antes de que pudieran ver claramente a la criatura, el pequeño alienígena desapareció y nunca más se volvió a ver. Huevo de dragón Un video publicado por un grupo de amigos mientras exploraban una cueva abandonada rápidamente se volvió popular. Mostraba grandes huevos agrietados, que estaban a punto de eclosionar. Colocaron los huevos en la superficie, la cual les parecía prehistórica. Mientras comenzaban a grabar un video, notaron algo arrastrándose sobre las piedras. Parecía ser un lagarto de cola larga. Primero sintieron una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos, pero su valentía les permitió grabar cada detalle. Inmediatamente llamaron a las autoridades para examinar el lugar. Después de ver el video en redes sociales, muchas personas comenzaron a buscar la ubicación del sitio, convencidas de que la criatura que se ocultaba podría ser un dragón. Energía paranormal Un explorador entró en la mina Hortón y su salud se deterioró gravemente. Sintió la presencia de algo frío en su rostro y notó que la temperatura de la mina parecía bajar. Después de sentir una presencia ligada a una de las muchas cadenas que colgaban allí, sus instintos susurraron desde adentro. Luego, comenzaron a escucharse voces extrañas. El joven, sin intentar algo más, salió de la mina porque su salud se vio afectada por un ataque de ansiedad. Y se dirigió a la estación de policía más cercana. Y se enteró que ellos también habían experimentado cosas paranormales, porque la mina tenía un camino que se dirigía hacia esa estación de la policía, pero posteriormente todos los caminos de la mina fueron bloqueados. Gigante del alcantarillado Había un gran monstruo en el drenaje que asustaba a todas las personas. Un día, mientras los niños jugaban en la calle, escucharon ruidos que provenían de la alcantarilla, pero nadie les prestó atención. Luego, un hombre escuchó los mismos ruidos frente a su casa. Y se agachó en la abertura del alcantarillado, y con su teléfono inteligente grabó un video. Había una gran boca, piel verdosa y ojos blancos, eran de un cocodrilo de ocho pies. Luego compartió el video en internet. Y alguien afirmó que el gran cocodrilo llegó allí, porque muchos años atrás, un vecino compró un cocodrilo bebé que, por error, entró en ese alcantarillado y quedó atrapado. Después de una investigación, el cocodrilo fue retirado por un equipo de rescate de animales. Lobo salvaje Mientras jugaban béisbol en el bosque, uno de los chicos entró en una cueva oscura para recuperar la pelota. De lejos ve dos ojos aterradores que lo observaban. Incapaz de reconocer qué era, comenzó a grabar para mostrarle a los demás. Cuando regresó, todos los chicos vieron el video. Y también se asustaron por esa espeluznante aparición. También compartieron el video en internet para obtener pistas sobre la criatura, pero nadie pudo identificarla. Sin embargo, al observar sus características, algunas personas piensan que podría ser un lobo salvaje. Serpiente o dragón Un cazador, que había ido al bosque a abatir un lobo, se encontró con una criatura monstruosa y alargada arrastrándose entre los arbustos. Intentó ver qué tipo de animal era, pero fue en vano. Decidió entonces dejar su cámara encendida en el lugar donde la había visto. La grabación mostró a la bestia, que parecía una serpiente con una cara alargada y numerosas espinas en su cuerpo, desplazándose lentamente en el bosque. Muchas personas desacreditaron este video, pero les respondió narrando la historia y demostrando que la serpiente dragón era aparentemente real. Araña o cangrejo Un hombre vio un extraño animal, de múltiples patas bajo el piso de su garaje. Curioso, decidió revisar la abertura, la cual reveló una criatura espeluznante, en su interior. Con sus largas y terroríficas patas, el animal permanecía escondido bajo el suelo. Asustado, el hombre corrió afuera para contarle a otro sobre esa criatura. Pero cuando llegaron al lugar, ya había desaparecido. Al principio, pensaron que podría ser una araña, pero esas patas exageradamente grandes sugerían otra cosa. ¿Podría realmente ser una araña gigante, escondida bajo el suelo? ¿O fue un cangrejo que entró por error en la grieta y quedó atrapado? Si ustedes tienen alguna idea sobre este extraño animal, no olviden comentar. Discusión abierta Un explorador de túneles llamado Urbex Hill recorrió más de 10 millas en un solo día a través de una extensa red de túneles en lo profundo del bosque. A medida que avanzaba, algo extraño captó su atención. En la siguiente curva vio cuatro ojos sombríos y dos criaturas emergiendo de la completa oscuridad. Las aterradoras figuras intentaban vigilarlo mientras se escondían. Con el corazón lleno de horror, finalmente detuvo la aventura y decidió no volver a explorar nunca más ningún túnel abandonado. Si algo como esto te sucediera, ¿cómo actuarías? Por favor, comparte tus pensamientos con nosotros. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Gracias una vez más.